Bien, porque llegué a Ciudad de Meja, vencí a los ciclopes, viajé con Jace o Jace, y recuparé la corona del rey. Oye bien, ya te seguimos, así que soy un chico y también soy un chico, soy un discurso y un sosmo y un cabello de chamba. ¡Pero sobre todo, no descálmate! ¡No hay que ir a mi casa! ¡Pero no te voy a ir a mi casa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!